Gary ya sé que estuve mal, te descuidé y ahora no estás Gary lo lamento, te olvidé y no pensé que iba a perder Ahora me dejaste, solo estoy sin ti Tú mía o es música si pienso en ti Vuelve a casa pronto, vuelve a mí Gary, vuelve a mí Gary, tú no ves que yo estaba ciego y no sé qué hacer por tenerte de nuevo Gary Gary, ven a casa Más que una mascota, mi mejor amigo eres mi familia No te olvidaré, vuelve a mí No te engañas